vamos a salir al otro parque hija vamos al otro parque hija vamos a salir al otro vamos a salir al otro vamos a salir al otro parque vamos ponle los chos a Anthony vente Anthony Nilo y 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 ¡Hey Lenny! ¡Ajá! ¡Ay viejo! ¡Délamelo! ¡Délamelo! ¡Here! ¡Mensón! ¡No quieres comer nada! mira mi reina te gusta you can get dirty as you want mama chulada antoni 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 yeah elena do it mama do it mama get him dirty mommy get him dirty get your daddy dirty mama get him dirty i got you i got you i got you i 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 Aquí hay más arena, más. No, Elena, las norgas, no. Lenny, ven. 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 I'm not playing anymore. Now. Come here now. Elena, una. Dos. Tres. Vamos, Antonio. Vamos a la casa. Ya no vamos a ir al parque. No more park. A la casa y ahora. No, ya. Oh, my God. Andale, Elena. Mira la cabeza, cabrón. Mira. Elena, como andas de la pinche sucia. Mira toda la arena que trae, Elena. Vamos a comprar una basca y vamos a jugar aquí. Vamos a comprar una basca y vamos a jugar aquí. Vamos a ir al parque. Big park. Come on, go to the big park. Big park. Acá está un parque, así con arena, hija Hay kids Ven, hija Acá hay arena, mamá Ven, ven Acá hay arenita Ahí hay más arena Es que te gusta estar aquí Si estás con una cara Pues juegas tus aquí, pues Tienes los zapatos Vámonos allá Vámonos allá, mejor No, no te los quites Acá, vamos acá Acá hay un parque Y water, agua Water, así Jugar con agua Water, ¿tú quieres jugar con agua? Yeah, ok Hay agua, así No estoy jugando Ven, hijo Ay, mami Sorry, mamá Ah, ah Qué hijo Vente, Milo Come on, Milo Qué bonito perro ¿Sí es todo el rumen que hay? Sí ¿No quieres que lleguemos? No, 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 vamos a ver qué hay Ay, ven Ni modo que nosotros no vamos a robar algo Mira, aquí van a crecer peppers Ya, vamos a ver Ya, vamos a ver ¿Puedes ir a los baños? No, 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 no Ah, ahí, ahí hay baños No sé Ay, mira Qué rico se ve ¿Puedo ir a los baños? Está todo abierto aquí No, 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 no es tan largo ¿Puedo grabar hasta 10 minutos, viejo? Vente, hijo Come on, papi No, 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 no